Bueno mi gente, te saluda la princesa, la farandulera. Ya nos encontramos en Tampa tempranito porque ya la princesa va a empezar a celebrar lo que es el 4 de julio. Voy a mostrarles algunas tomas de la galería donde me encuentro en el Hotel Harrah Casino. Así que mi gente, vamos a mostrarles por aquí algunos en la galería. Tenemos aquí a Elvis, tenemos a Elvis, tenemos todas sus fotos en esta gran belleza, en esta galería hermosa. Donde se encuentra la princesa feliz de la vida con Elvis, el rey de rock and roll. Aquí tenemos la guitarra de él también. Nos encontramos con muchos, muchos artistas en la galería. Vamos aquí, tenemos nuestros artistas y la princesa les va a mostrar la galería que usted va a poder encontrar en el Harrah Casino en Tampa. Para mis faranduleros, vamos allá. No te pierdas esta gran galería tan bella que tienen aquí en Tampa. Mire para allá qué cosa más bella. Aquí tenemos a Harrah Colley. Mire esto. En el 2012, esta galería de 2012, qué belleza se encuentra aquí en el Harrah Casino. Aquí tenemos más para que usted pueda disfrutar de lo que estamos disfrutando aquí en el Harrah Casino.